Había mucho revuelo en la villa porque todo indicaba, además de ponerse todas las fichas, a que saldría campeón Argentina en 1986. Vivíamos seis trans en una pieza de 4x4 y no podíamos dejar de festejar con muchos argentinos este gran triunfo de la selección. Cada tanto solíamos salir hasta la colectora para ver la movida, ver a la gente feliz cantando Dalia, Argentina. Las seis no aguantamos y decidimos arriesgarnos a permitirnos festejar ese triunfo junto a tanta gente a pesar de tener la 109, una camioneta de la yuta rondando por toda Villa Madero. A pesar de no tener nada en una bandera, en mi gorro, nos montamos con lo que consideramos lo mejor para que nos vieran, nos mezclamos entre tantísima gente olvidándonos de que por esos mismos lugares hacía menos de 24 horas, corríamos sin parar escapando de la policía violenta que nos perseguía. Estábamos alegres, festivas, estábamos lindas, alabándonos entre nosotras los modelitos. Nos fuimos, nos cansamos de saltar, de quitar, cuando pasaron en el micro tan lento, no pasamos desapercibidas, seis escándalos juntos éramos. Era mucho, era imposible que los muchachos no nos vieran. Recuerdo que Maradona nos saludaba junto a otros con cierta sorda, pero nos importaba nada. Le cantábamos frente al micro mostrándole las tetas, algunas, yo no, obvio. Volvimos ya, había caído la tarde, abrazadas, riéndonos de todo lo que vivimos, estábamos felices. Contándonos una y otra vez quién me miraba a mí, quién te saludó a vos, quién saludó a quién. Ya en nuestro hogar, siguiendo los festejos, nos acordamos que ninguna pudo sacarle fotos ahí en medio de todo el festejo. Pero debíamos seguir nuestro tiempo de desolorar, al menos un poquito más. El exilio y el carnaval, y los distintos testimonios de las chicas sobrevivientes de esa época. ¡Gracias!